El más por ti chiquita Para Martín, Torito y del Cinco Primo Para el Michoacano de la Calle Grande ¡Ole! ¡Órale! En las cantinas dejen de mi primavera Y el cielo vicio de una perversión Por una indurada Y el cielo vicio de una perversión Por una indurada Y como me queda la pena y el dolor Yo me borracho las noches con sus días Como como a donde sigo esta pasión Que hay en mi pecho Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Claro que sí, comparito, ahí queda para todos ustedes Estas canzonotas norteñas que no pasan de moda Del repertorio del conjunto de diamantes Saluditos a nuestros buenos amigos Estudios Ali Records Está siendo grabado Está siendo grabado este evento Totalmente en vivo para todos ustedes Estaremos ahí en el YouTube Ahí nos pueden encontrar este evento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video